Muy buenos días y bienvenidos al primer capítulo del curso de Iniciación a WordPress. A lo largo del curso vamos a ver una introducción a todo el mundo WordPress, su importancia, sus aplicaciones, su desarrollo y origen, pero sobre todo veremos cómo esta herramienta te puede ayudar en el desarrollo de todo tipo de proyectos. Así pues, te doy la bienvenida, sed bienvenido a este curso. ¿De acuerdo? Con esta pequeña gráfica lo que queremos mostrar, lo que quiero mostrar es la importancia de las pymes en el mundo actual. Como puedes observar, la gran mayoría de pymes que tenemos son pequeñas empresas. Por ejemplo, Ignacio del Barrio, el Bar de la Quina, en algunos viveros empresariales donde hay empresas con pocos números de empleados, etc. Es decir, somos los que soportamos la economía de nuestro país. Entonces, tú eres el factor del cambio. Bien, pues con esto que quiero decir, que tu pasión, tus creaciones, tus decisiones, tus horarios, tus precios, tu dedicación, tu estrategia, gestión, bueno, con todo esto lo que quiero decir es los beneficios que puedes tener siendo emprendedor. Bien, en la actualidad, casi todas las transacciones de negocios se hacen a través de la red de redes. Por ello, Internet va a ser nuestro mejor aliado. Todos somos agentes del cambio. Por eso, el gran mercado global es Internet y tiene un fuerte impacto sobre nuestras vidas. A día de hoy hay tres cosas que han dejado de ser así. Es cierto que siguen estando ahí, pero hoy tenemos la posibilidad de consumir productos de cualquier origen global, vestirnos con las marcas de cualquier país o asistir a clases sin partidas a miles de kilómetros de distancia. Así pues, te hago la pregunta, ¿te vas a perder esta oportunidad? Para ello, necesitas tener tu espacio en la red, es decir, tu página web. Como hemos comentado, tenemos en este mundo global, en esta aldea mundial, vas a tener una gran oportunidad para poder darte a conocer. Y como tú, ¿vale? Que eres el único que decide cuándo y cómo entrar, Por ello, te voy a dar herramientas como WordPress, ¿vale? Que ha sido desarrollado para ello, ¿vale? Bill Gates, en el 96, comentó que el contenido es el rey. Por ello, a lo largo del curso, vamos a ir orientándote para que vayas poniendo contenido y que este sea de calidad. Así pues, gracias a WordPress, conseguimos hacer que podamos llegar a más sitios, creando nuestro espacio web. Por ello, a partir de hoy, serás capaz de poder negociar a nivel global con muy pocos clics y desde el sitio que quieras. Y con ello, todo ello desarrollado con esta tecnología. Por eso, tu página web, que será tu tarjeta de presentación al mundo, será lo que vas a utilizar para presentarte y para conseguir llegar a más gente. Por ello, tenemos este gestor de contenidos. Bueno, vamos a poner algunas palabras a ello, ¿no? Bien, primero, eso de CMS. Existen más, además de WordPress, pero es el más utilizado. ¿Vale? Está desarrollado en PHP. Por detrás tiene un sistema gestor de base de datos que se llama MySQL. Y es, a día de hoy, el gestor de contenido más utilizado en la red, con una amplia cuota de mercado. Vamos a ver algo de historia. En el 2004, comenzó pensado para crear blogs y periódicos de forma local. Pero fue pasando el tiempo y actualmente, en el 2017-2018, lo utilizamos en cualquier tipo de página. Podemos hacer cualquier cosa, desde portales de comercio electrónico, de páginas de marca personal, páginas corporativas. Ha cambiado mucho desde su comienzo. Por poner algunos ejemplos, The New York Times, CNN en español, La Casa Blanca, The White House. ¿Verdad? Adobe Service, muchísimas plataformas web de mucho prestigio se han pasado a WordPress. Entonces, no es un sistema para nada inseguro, siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Así pues, imagina tu idea de negocio como una página similar a la BBC. Y eso es posible gracias a WordPress. Así pues, vamos a ir a tomar unos primeros pasos hasta este nuevo estilo de vida que queremos cambiar. Queremos crear nuestra plataforma, llegar a mucha gente y para ello tenemos este software que es totalmente gratuito. Descargarlo e instalarlo en nuestro hosting. ¿De acuerdo? Veremos eso de hosting que es, eso de espacio, dominio, etcétera. Pero tenéis que saber que su instalación es muy sencilla. ¿De acuerdo? En solo cinco minutitos lo tendríamos instalado. Y bueno, nos despedimos con una frase y una llamada a la acción para el resto de capítulos del curso. Donde veremos la instalación de WordPress y una configuración inicial. Henry Ford dijo, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Por eso os invito a que hagáis lo que hagáis, compartid y poned vuestra tecnología al alcance de todos. Explicad todo lo que hacéis en vuestro día a día y compartidlo de más personas mejor. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.